Las duras de la vida desde un principio, porque mi mamá simplemente era modista entonces, era muy poco lo que ganaba. Entonces nos comenzamos, nos tocó comenzar a ver de qué forma nos íbamos a sostener. El trabajo de locutor empezó casi que accidentalmente, cuando estaba en quinto año de bachillerato en el Colegio Tolimense. Ya en quinto entonces los estudiantes estábamos pensando en que el próximo año nos íbamos a graduar y que había que hacer la excursión del bachillerato. Pero vino la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a irnos para allá? Tenemos que financiar el viaje. Pensábamos ir a la costa atlántica. Entonces a alguien se le ocurrió pues hacer un programa radial, que se llamaba la Hora Radial Católica del Colegio Tolimense. Se estableció el programa. Pero a los dos programas siguientes entonces ya necesitaban un locutor, porque no había quien orientara ni hiciera el programa. El padre Préstele, que era un sacerdote alemán, dijo pues vamos a escoger el locutor entre nosotros, entre los 36 estudiantes de quinto bachillerato. Y entonces vamos a leer un párrafo y entre nosotros decimos, ¿cuál de ustedes se le oye mejor o lo hace mejor? Ese concurso me lo gané. Y entonces me encargaron del programa y ahí comencé a hacer el programa los domingos, de 10 a 11 de la mañana en Ecos del convenio de Ibargués. Faltan 24 minutos para la una de la tarde. Una persona herida deja accidente de tránsito. Desde quinto bachillerato tenía el plan de estudiar medicina. Y la única universidad en donde yo podría estudiar, porque todo con mis condiciones económicas y con mis facilidades, era la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. Medicina, bueno, había, hay un antecedente, y es que mi padre era farmaceuta. En esa época le decían boticario. Pero él era muy acertado. Y la gente, como decimos, le tenía mucha fe. Y claro, yo iba con mucha frecuencia a la droguería y veía cómo él preparaba las papeletas para la fiebre, una suspensión para la diarrea, unos espectorantes. Además, mi papá era, como decimos, muy caritativo. Digamos, cuando había una persona que no tenía con qué pagar la droga, se la fiaba o se la regalaba. Y después venían muy agradecidos. Le traían una gallina o unas yucas o unos plátanos. Eso, eso me parecía como agradable, como entusiasmador, como noble. Y seguramente esa, esa inclinación me marcó. Alerta Bogotá. Y eso fue un desafío, un completo desafío, llegar a estudiar medicina aquí a Bogotá, con esta ciudad tan fría. Para esto que llegó una noche a las 7 de la noche, en el tren. Bueno, y uno llega a la Universidad Nacional y le parece, pues, que es un monstruo, o que es una cosa inconmensurable. Realmente la ciencia es así. Y, pues, en primero y segundo de medicina, no había tiempo de hacer otra cosa que estudiar. Ya en tercero, cuando empezaron las clínicas, les conté que trabajaba allá en el Hospital San Juan de Dios, pues, no era tan intenso el estudio, había más espacio. Y entonces, pues, ya tenía que buscar la manera de sostenerme. Así como unos compañeros manejaban taxi, otros compañeros trabajaban de noche en una droguería. Entonces, yo fui golpeando de puerta en puerta en las emisoras de Bogotá. Hasta que me abrió las puertas la voz de Bogotá y el noticiero, o radio noticiero, la opinión de Alberto Galín. Atención, trabajadores distritales, trabajadores... Noticiero alerta a la hora del trabajo. En el 70, pues, ya estaba graduado y ya estaba estudiando, ya estaba trabajando. Entonces, yo pensé, dije, voy a dejar la radio. Voy a dedicarla a la medicina. Pero en julio del 71 me llamó el senador Jaime Pava Navarro a la casa y me dijo, no, 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 Cristóbal, pues, yo voy a fundar un noticiero, aquí Super Noticias, y quiero que usted lo lea. Y ahí comencé a ser popular. Porque Radio Super era popular y porque el noticiero tenía noticias ya de carácter popular, el robo, el atraco, el asesinato, el accidente. Que habrían muerto a mano de paramilitares quienes asesinaron en la región a 24 campesinos. A las 12 del día oímos las noticias. Nos gusta muchísimo. Nosotros no ponemos otra emisora, sino siempre escuchando al doctor Rivera. Es que uno le coge mucho cariño a una persona que es buena en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Pues en esa época, como las noticias se hacen, al fin y al cabo canzonas. Entonces necesitábamos tener como una interjección, como un llamado para el oyente, para que pusiera cuidado. Entonces decíamos, alerta, Bogotá, urgente, flash, increíble. Entonces así la gente ponía cuidado. Lo hicimos para llamar la atención. Un día, pues, cuando él se retiró de Caracol, doña Miramada me propuso que yo lo hiciera, que lo siguiera haciendo. Entonces leíamos las noticias a la par con Fredemiro Núñez en Radio Reloj, eso fue en el año 88. Leíamos las noticias a la par y luego ya me dejaron a mí solo. Pero pues yo no estaba tampoco convencido de que se tenía que hacer el estilo mío. Hasta que una vez llegó un personaje y me aconsejó, me dijo, no, mejor es que usted coja su propio estilo y así fue. Y más bien yo me fui por el lado del humor. Me gusta porque cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mi mamá tenía un radiofilis y entonces ella sintonizaba en la radio super donde estuviera el doctor Américo Rivera o en Radio Melodía donde estuviera, lo buscaba. Y desde pequeño yo lo imitaba, son como modelos, son como ejemplos que uno tiene. Y qué ejemplo puede ser que es un gran profesional, que es una gran persona. Y aparte de eso, como le digo, me parece muy bueno que en esta época en que los medios son como tan fríos, son como tan plásticos, pues que todavía se conserve una voz del pueblo como lo es Cristóbal Américo Rivera, pues salido precisamente del pueblo y que le gusta a la gente. Noticiero Alerta Radio 1 y la cariñosa Alianza Noticiosa. 12 del día, 18 minutos. Me gusta cuando el noticiero alerta, porque también es una manera de despertar más a la gente, con su manera de alerta, alerta, entonces la gente se anima más a escuchar su noticiero. Su estilo es muy singular, ¿no? Por algo hasta lo están imitando los humoristas y todo, porque ya es una tradición escucharlo, su alerta, y tiene mucha credibilidad entre toda la comunidad por eso. Porque es como más dirigida, digamos, que al conductor, que al tendero, ¿sí? Que a la gente de clase media, más que todo dirigido, bien clara, sin tanto, mucho sin... bien explicadito, como se dice, las noticias bien explicaditas. Y también dice lápiz y papel, porque trabajo sí hay, sí, entonces todo eso nos llama mucho la atención. Y el asunto de que él nos colabora mucho acá, cuando le llamamos que nos haga el favor de una acuillita para el barrio, para el asunto de la regla de las calles, todo eso él nos colabora mucho. En el asunto de médico, él es muy colaborador, muy buen médico, hace brigadas ahí en el centro médico, nos regala la droga, y cualquier favor que uno le pida, no se niega a hacértelo. El parquecito de aquí tiene el nombre de él, del parque Cristóbal Américo Riguera. Esa es la comunidad, lo bautizó en agradecimiento a todos los servicios que él ha prestado aquí al barrio y a todo el sector. Lo escuchan mucho en los campos, en las partes del sur, todo lo que es el sur, ustedes madrugan a las 7 de la mañana, 12 del día a una, lo escuchan en todo el sur, lo escuchan, Toacha, campos, por todo lo que él muy ha escuchado. Esas personas, que nunca las nombran, como el conductor, yo le digo profesional del volante, como un vendedor de la calle, vendedor ambulante, como el panadero, que nos hace el pan todos los días, se levanta a las 2 de la mañana a Masari, y nadie lo nombra, y nadie se acuerda de que hay una persona que está levantada, entonces, atención, panificadores, los tenderos que abren sus puertas a las 5 y media o 6 de la mañana, entonces, es como una forma de estimularlos, de darle realce a su oficio, a su profesión, y de, por lo menos, que sepan que los tenemos en cuenta, y que hay noticias que a ellos les interesan, y que nosotros tratamos de seleccionarlas para ellos. Buenos Aires, donde se dice que se encuentran los demás cadáveres, con autoridades militares y de policía, y con los alcaldes de Florida y Darien, para adoptar medidas para evitar nuevas masacres en la región. Ha hecho una, ha dejado una huella, ha sentado una huella y ha sentado una especie de cátedra, en el sentido de que la voz de él tiene una rastra increíble, es muy fresca y muy clara, muy sonora, y además que él interpreta mucho la noticia, se mete mucho en la noticia, y la da el impasis que en la noticia necesita, en el párrafo que se necesita. Entonces, ese creo yo es el atractivo, porque es que el atractivo de eso existe de generación en generación, de abuelos a madres y de madres a hijos. El doctor Cristóbal es una persona supremamente sensible, supremamente noble, tierno, es un caballero a carta cabal, y le ayuda a uno, le ayuda a nivel profesional, casi sin darse uno cuenta. Si tiene que hacer alguna observación, pues la hace de una forma que no se nota, y uno no se siente mal, no se siente regañado del paseo, sino genial. Somos amigos. Siempre en los noticieros en donde he trabajado, nos ha gustado dar un servicio, es decir, como una compensación al tiempo que emplea la gente escuchándonos. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿para qué escuchan el noticiero? Entonces, tenemos la consigna de dar alguna cosa útil, entonces, deciden dónde necesitan una secretaria, o en dónde necesitan un albañil, o en dónde necesitan un carpintero. También queremos ser útiles a las personas que llegan a Bogotá y saben que aquí hay un hermano, un pariente, pero no le saben el teléfono, entonces, un medio para lograrlo es la radio, entonces, la señora Inesita Rojas necesita a su hermano Carlos, que posiblemente vive en Ciudad Bolívar, por favor, llamarla a tal teléfono. Entonces, esa es la parte de retribución al oyente por escucharnos, servirles en algo. Alerta Bogotá, el noticiero Radio 1 marca la hora. ¿Por qué todavía me oye la gente? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy y le pregunto a la gente, bueno, ¿y usted por qué me oye? ¿Usted por qué le gusta ese noticiero? La gente dice que porque es clarito en su lenguaje, que porque es clarito, que porque entiende, que porque, porque dice lo que es, porque dice la verdad, dicen otras personas. Es decir, eso todos los noticieros lo hacen, ¿no? Buscan la verdad y la informan. Pero, pero mi audiencia me cree, es decir, o cree en lo que yo digo. Y entonces, eso es una, una responsabilidad muy grande porque no podemos defraudar al oyente. Gracias por ver el video.